Es un leopardo que mutila a seis personas también en la India. Fueron seis personas que fueron mutiladas por un leopardo después de que el felino se extraviara en un área cercana a la aldea de Prakash Nagar, antes de que fuera capturado por funcionarios del departamento forestal de Siliguri en India. Los funcionarios forestales intentaron varias veces tranquilizar al leopardo adulto que estaba vagando por una parte de la ciudad densamente poblada. Y claro, el leopardo estaba ahí asustado y es por eso que empezó a atacar a todas las personas que trataban de capturarlo. Miren las imágenes. Completamente descontrolado estaba este leopardo. Esto ocurrió en la India cuando todos trataban ahí de atraparlo. ¡Gracias!